Lo que quiere decir que Nat Yali y Geisha irán a juicio popular para que sean ustedes los que decidan quién permanecerá en la competencia. Y si quiere saber cómo votar por su favorita. Si quiere que Nat Yali permanezca una semana más, llame al 1-866-918-8801 o vote a través de Twitter utilizando el hashtag NBLNATYALIVOTO. Y si por el contrario quiere que Geisha permanezca en la competencia, llame al 1-866-918-8802 o vote a través de Twitter utilizando el hashtag NBLGESHAVOTO. La decisión está en sus manos, puede comenzar a votar ahora al finalizar el programa. Chequeo. 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 Chequeo.